Y ahora, hermanos, vamos a apoyarnos de pie y empezamos nuestra oración comunitaria. A cada intención vamos a responder, escúchanos, Señor. Te pedimos por todos nuestros enfermos de nuestra comunidad o de nuestras comunidades para que tú te pudes en el alma, en la mente y en el cuerpo. Oremos. Te pido, Señor, por la salud, la unidad y la conversión de toda mi familia, especialmente de mis hermanos, Sonia, Laura, Gloria, María de Rosario y José. Oremos. Te pido, Señor, también por todos los que están en las drogas para que encuentren en el trí, la salud, la vida y la libertad. Oremos. Te pedimos, Señor, por nuestros gobiernos de Latinoamérica para que no te dé la espalda, para que sigan creyendo en los valores del Evangelio. Oremos. Te pido, Señor, también por la guerra en el mundo, para que haya paz en el Medio Oriente, paz en Europa, para que se termine tantas víctimas, tanta muerte, tantos signos de oscuridad. Oremos. Hermanos, hermanos, podemos aliviar algunas oraciones. Oremos. 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 Por la conversión de todo el personal médico que trabajan en las clínicas abortistas. Oremos. 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 La conversión de todo el personal médico que trabajan en las clínicas abortistas. Oremos. 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 Para que caigan las ideologías de fantas en el mundo. Oremos para que se termine la impunidad y la corrupción en todos nuestros países. Oremos por todos los patrimonios y familias que están en crisis. Oremos por la comunidad convivencia con Dios que está dando retiros en esta época. Oremos por todos los que ya partieron. Oremos por todos nuestros hermanos difuntos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, y en choques de unos para que les des el descanso eterno. Oremos por todas estas oraciones y las que tenemos en nuestro corazón, te la presentamos a ti, Padre, por Cristo, nuestro Señor. Bendice nuestras familias. Bendice nuestros hogares. Bendice nuestras vidas. Bendice, Señor, que en tu providencia, Señor, no nos haga faltar lo necesario para vivir. Bendice, Señor, no nos haga faltar el pan, la bebida, el vestido, el pecho, el trabajo, la salud, la fe. La fe tan necesaria para seguir creyendo en vos. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice, 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 bendice y en el día. Amén. 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 que venimos, por Jesucristo, nuestro Señor. Enseñor y que con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro de bien salvación, grande gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él has pedido restaurar todas las cosas y hacerlo participar a todos de su plenitud. Él que era de condición divina, se arregló a sí mismo y por su sangre derramada la cruz, pacificó todas las cosas. Y así continuó Señor del Universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en que, por eso, unidos a lo todo de los ángeles, cantamos unido a tu gloria diciendo sin cesar. ¡Gracias! 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 de mis hijos, miro el corazón de los hombres, peso las intenciones del alma, no miro las valiancias, confíen en mi misericordia, dice el Señor. Muchos sufren porque mi palabra ha sido bastardeada. Crean en mi palabra, mi palabra es viva y eficaz, más filosa que espada de goce filo. Tengan en cuenta, recurran a mi palabra para encontrar la luz y la verdad, dice el Señor. Gloria a mi Señor. Alabado seas, bendito seas, honrado seas, glorado seas. Gloria, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso me pedido que santifiques estos goles con la función de tu Espíritu. Ve, Espíritu Santo. Ve, Espíritu Santo. Ve, Espíritu Santo. De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pago. Dando que gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él. Porque esto es un cuerpo que será entregado por ustedes. maybe la razón que gobierna revela queidamente se convierta por ustedes. del mismo modo acaba la cena como el cariño y dante gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos porque este es el cáliz del sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el antropo de los pecados hagan esto en conmemoración que se hagan esto que se hagan esto y que se hagan esto ya que se hagan esto ¡Gracias por ver el video! 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 delicto, compartir la vida y cantar tus almas. Por Cristo, con Él, que a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo nombre y toda gloria, como suyo, como suyos. Amén. Como Jesús nos enseña los Evangelios, digamos todos, Padre nuestro, en casa del cielo, santificado sea tu nombre, venid a nosotros, creerlo, hágase tu voluntad, al día de hoy, para que te hicieron, da un sol y un fronante cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la manifestación, y líbranos, Señor. A cada una de las oraciones de liberación, respondemos, líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos, Señor. De toda buquería y satanismo, Líbranos, Señor. De todo el cantamiento y hechicería, Líbranos, Señor. De todo maleficio y maldición, Líbranos, Señor. De toda magia negra, blanca y roja, Líbranos, Señor. De toda secta de la Nueva Era, Líbranos, Señor. De toda secta afro-brasilera, Líbranos, Señor. Líbranos de la secta despiritista, Líbranos, Señor. Líbranos del odio, el recorre, el resentimiento, la vengancia, la calumnia, la murmuración, la difamación, Líbranos, Señor. Líbranos del ateísmo, la incredulidad, la tigreza y la indiferencia, y el relativismo religioso, Líbranos, Señor. Líbranos de toda tentación, obsesión, opresión y negación diabólicas, Líbranos, Señor. Líbranos de las drogas, de las adicciones, de las mafias, de la corrupción, de la victima, del engaño y de los malos gobernantes, Líbranos, Señor. Y concédenos la paz entre los días, para que, ayudados por misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos, de toda perturbación y enfermedad, mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que decirte a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de que les sea. Y conforme a tu palabra, consere la paz y la vida, tu debes y reinas, como siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, que siempre con ustedes. hermanos, nos da fraternalmente el saludo de Dios. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias.